Entonces, ¿hicieron el proyecto de los sombreros de tortugas? Sí, yo tampoco. Supongo que me ganaré mi primera F. Supongo que ganaré otra F. A menos que... ¡Chicos! 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 ¿Qué tal si hacemos la mejor presentación sobre sombreros de tortugas del mundo ahora mismo? ¿Qué dicen? ¡Claro! ¿Por qué no? Bien, esto es lo que haremos. Este fin de semana harán un proyecto acerca de... Pienso que eres un sombrero de tortugas. ¿Sombrero de tortugas? ¡Oh, cielos! Buenos días, Melanie. Estoy entusiasmado por ver qué tarea interesante les ha dado a sus alumnos para la evaluación de profesores. ¿Evaluación de profesores? Haga como si no estoy aquí. Me sentaré con los demás. Muy bien. Por supuesto, bien. Sí, claro. Siéntese ahí porque hoy es la evaluación de profesores y por supuesto yo lo sabía. Y todos ellos también lo sabían. Así que no pasa nada. Mejor hacemos esas exposiciones. ¿Quién quiere ir primero? Soy una tortuga. Tú eres un sombrero. ¿Quién de los dos va primero? Yo no lo hice. Ah, un poema de Percy. ¿Eso es lo que tengo hasta ahora? Gracias, Percy. Excelente, niños. Estas son todas las exposiciones, ¿cierto? Falto yo, Zumo y Jeff, señorita Baker. De acuerdo. Luces. ¡Oye! No, no, no. Los números están todos mal. El presidente no estará complacido. Ding dong, ding dong. Ese debe ser él. Señor presidente, se ve un poco verde hoy. No tengo idea de lo que dices. Estos números son terribles. No habrá sombreros de tortugas este año. ¿Escuchaste eso? Los lobos están cerca. Apresúrate al fuerte de osos número uno. Señoras y señores del jurado, estas tortugas son totalmente culpables. ¿Acaso mis tortugas no tienen derecho a un juicio justo? Señor presidente, hay rumores de que usted es una tortuga gigante. ¿Qué dice al respecto? Son mentiras. Es todo lo que diré. ¡Me está destruyendo la ciudad! No. Está salvando la ciudad. Señor presidente, usted puede ser una tortuga gigante, pero es el mejor presidente que hemos tenido. Por favor, tortuga gigante. ¿Podría aceptar esto como símbolo de nuestro amor y admiración? Chicos, esta fue la mejor exposición de nuestras vidas Esto no era lo que estaba esperando Lo sé, lo sé, de acuerdo puedo explicarlo Yo solamente, todo fue un simple y tonto malentendido ¿Un malentendido? ¿Por qué? No se disculpe por el ejemplo más creativo e innovador currículo interdisciplinario que yo haya visto en todos estos años Felicitaciones, bien hecho, señorita Baker Ajá, gracias Es decir, sí, yo solo quise alentar el pensamiento independiente y sí, las tortugas